Con que así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Con que así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Deja nomás mi vida Que digan lo que quieran Que tú ya muy bien comprendes No es esa la verdad Yo sé que es envidia Que no tiene la gente Porque ellos no conocen Lo que es felicidad Vida de mi vida Por todo te quiero No me importa la envidia De este mundo falas Vida de mi vida Por todo te quiero No me importa la envidia De este mundo falas Con que así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Con que así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Deja nomás mi vida Deja nomás mi vida Que digan lo que quieran Que tú ya muy bien comprendes No es esa la verdad No es esa la verdad Yo sé que es envidia Que no tiene la gente Porque ellos no conocen Lo que es felicidad Vida de mi vida Vida de mi vida Por todo te quiero No me importa la envidia De este mundo falas Vida de mi vida Por todo te quiero No me importa la envidia De este mundo falas No me importa la envidia 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 No me importa la envidia